¡Sube, sube! ¡Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba! ¡Sabe que sabe que va a estar buscando que mi mamá! ¡Me preparé mi boca para ti, como te sabe! ¡Yo no quiero un cuantos ahora que te cabe! ¡Yo no me comienza, yo me quiero dar el viaje! ¡Vecemos esto después salvaje! ¡Pasita, pasito! ¡Sube, subecito! ¡Vamos operando poquito a poquito! ¡Cuando con cerveza! ¡Sube esa despreza! ¡Ve, maricia con delicadeza! ¡Pasita, pasito! ¡Sube, subecito! ¡Van agregando poquito a poquito! ¡Hay que saber si juste no va a pegar el sal Play 95! ¡Pero vamos a hablar libre con la fiesta! ¡Ve despacitou! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Agradezca que todos se han oído! ¡Para que deba decirles que hayas conmigo! ¡Ve despacitou! ¡Pasito, pasito! ¡Es barales con %. ¡A Impacito! ¡Argれて el corazón que 50! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!